y ya abren las compuertas y están en carrera a la delantera coquillera en los primeros 125 metros medio cuerpo al segundo lugar y avanzando afuera mis claudia s más afuera ya en el poste de los mil metros adelanta buscada y pasa al frente faltando 900 metros para el final busca dos cuerpos en la delantera mis claudia ese al segundo al pescueso para la tercera posición adentro cuqui llegue a medio en el cuarto está cerrada en pelea con soden look faltan ahora 600 metros para el final buscada cuerpo y medio al frente soden look pasa ahora al segundo y viene a buscar a buscada cuando van a los 400 metros finales soden look pasa la delantera y despega cuerpo y medio buscada mis claudia ese lucha en el segundo entrando en la recta final soden look se despega con tres cuerpos mis claudia ese para el segundo el tercero lo tiene cerrajera aquí en los 125 metros finales soden look se mantiene al frente por tres cuerpos firme aquí en los 50 está ganando soden look por tres cuerpos segundo mis claudia ese para el tercero cerrajera el resto atrás con venturita en el último lugar pero y 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